¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el modelo de Cobre to OnePlus Nord CE. Para eso hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho. Hay que mantener presionado el botón de encendido y luego pulsar apagar. Y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora dibujamos nuestro patrón. Y aquí ponemos la versión inglesa del modo, entonces pulsamos English. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, Wipe Data & Cache. Y pulsamos la última opción aquí. Ahora pulsamos aquí, Continue, la primera opción. Y pulsamos Reboot, la primera. Y esperamos. Y como veis el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentarles y suscríbete al canal. Hasta luego.